un poco el objetivo ahora será la de crear digamos un nuevo proyecto y que incluya la el trabajo con lo que son servicios para eso vamos a abrir una consola dentro de lo que es algún directorio y dentro de lo que es un directorio vamos a crear un nuevo proyecto ng new y lo vamos a llamar en este caso servicio 0 0 y le vamos a dar enter posteriormente vamos a dejar que angular nos genere y nos cree el proyecto por defecto lo cual va a significar algunos segundos te recuerdo que en esta entrega lo que vamos a buscar es la utilización de lo que son servicios dentro de lo que es un proyecto por ejemplo vamos a abrir una nueva ventana de lo que es un explorador y dentro de lo que es esto vamos a poner productos punto jason y nos va a aparecer como segunda opción cuando ponemos productos punto j son nos va a aparecer un jason que tiene cierta información de productos si ponemos en modo raw vamos a poder verlo desplegado dentro de lo que es el navegador la opción de esto va a ser muy simple solamente vamos a marcarlo y vamos a venir al final de lo que es el archivo ok esto es lo que vamos a utilizar dentro de nuestro servicio dado que lo único que vamos a intentar un poco es la inclusión de un servicio dentro de lo que nuestro proyecto ya generamos nuestro proyecto por lo cual podremos ingresar vamos a ingresar a servicio 0 0 y vamos a tener nuestro proyecto ya armado lo primero que vamos a hacer va a ser dentro de lo que es esta sigla vamos a decir lo siguiente ng generate servicios donde vamos a crear una carpeta llamada servicio que vamos a llamar producto dentro dentro de eso vamos a decir lo siguiente vamos a decir el archivo de prueba vamos a darle enter y ya tenemos nuestro archivo creado lo que vamos a hacer ahora va a ser crear una abrir un visual studio code y vamos a direccionar la carpeta vamos a buscar la clase 5 servicio vamos a abrir nuestro proyecto ok y dentro de lo que es el directorio crs el directorio app vamos a encontrar que nos creó el directorio servicios y dentro de lo que es el directorio servicio nuestro servicio llamado producto punto service punto ts vamos a venir acá y a este nivel lo que vamos a hacer va a ser por ejemplo dentro de lo que es nuestro servicio vamos a definir un producto productos de tipo ani que va a ser igual a en este caso todo lo que copiamos y vamos a poner un punto y coma y vamos a volver arriba y ahí ya creamos dentro de lo que es nuestro servicio nuestro objeto productos que tiene una información que tiene la información de la cantidad de registros y dentro de lo que es la propiedad rows vamos a encontrar un array de objetos json que hacen referencia a lo que son productos ok ok bueno vamos a hacer lo siguiente ahora nos vamos a a lo que es nuestro app module y dentro de lo que es el app module vamos a hacer el import de lo que sería en este caso el archivo from punto el directorio en este caso servicios barra barra el archivo que quiero incluir por supuesto que nos vamos a fijar el nombre de lo que es el servicio para poder hacer el import correspondiente dentro de lo que es provider vamos a incorporar el nombre de lo que es nuestro provider y ya con esto dejamos nuestro servicio disponible para la utilización en toda nuestra aplicación lo siguiente que nos queda o lo que no va a restar hacer es en el componente el cual deseamos utilizarlo vamos a inyectarlo dentro de lo que es el constructor para hacer uso de lo que es la inyección de dependencias vamos a venir acá y dentro de lo que es el app component del principal vamos a decir constructor y vamos a decir private dos puntos de tipo product service vamos a decir presente aquí y vamos a generar el cuerpo para lo que es el constructor por supuesto que acá a este nivel también deberemos importarlo de esta forma vamos a importarlo y ya con esto tendríamos disponible dentro de lo que es el componente principal la utilización acá lo que podríamos hacer va a ser por ejemplo definir un array llamado productos de tipo anny y dentro de lo que es el constructor vamos a decir que this.productos va a ser igual a producto service que es mi servicio producto y en este caso vamos a hacer referencia a row que es el que contiene la información si recuerdas row dentro de lo que era nuestro flujo de información era el que iba a contener el array de información ok de esa forma tenemos generado o la información obtendremos la información del servicio dentro de lo que es nuestra propiedad productos ahora lo que nos resta es trabajar un poquito sobre lo que es la interfaz a fin de poder mostrar cierto contenido de información va a ser la inclusión de lo que es Ustrap vamos a entrar a lo que es Ustrap y dentro de lo que es Ustrap vamos a incluir vamos a buscarla cdn por ejemplo esta vamos a copiar nos vamos a copiar esto y vamos a incorporarlo dentro de lo que es nuestro proyecto vamos a lo que es el index y dentro de lo que es el index vamos a incorporar en este caso las librerías vamos a guardar y dentro de lo que es el componente principal vamos a el poblar un poco acá vamos a poner h1 listado de productos vamos a guardar pero primero lo que tenemos que hacer es poner a la terminal integrada la terminal integrada y dentro de lo que es la terminal integrada vamos a decir ng serve para poner escuchar en el puerto 4200 hacer la lectura de lo que es lo mismo por ejemplo podremos decir que genere una tabla donde vamos a generar ciertos objetos como ser el header y vamos a generar el tbody y dentro de lo que es nuestro header vamos a generar la información a lo que sería la columnas donde vamos a definir los td donde vamos a poner un id donde vamos a generar marca y vamos a generar nombre y en el caso de lo que es la información vamos a generar un tr pero al mismo tiempo vamos a hacer uso de lo que es la directiva ng for va a ser igual a un led de el pivot de donde en este caso de lo que es productos que es la propiedad que contiene esa información vamos a generar un td en realidad vamos a generar tres td y lo que vamos a hacer es hacer referencia a lo que son los campos que en este caso es producto de punto value de punto id guión bajo id y vamos a copiarnos esto y donde vamos a llamar a marca y donde vamos a llamar nombre vamos a guardar ok entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a hacer una modificación no se porque vamos a salir por acá con lo que es productos pero vamos a salir con el pipe JSON esto nos va a permitir ver que tenemos en ese vamos a guardar o sea no está llegando nada vamos a venir por acá y vamos a por ejemplo salir por la consola donde vamos a usar JSON stream file para ver que lo que tiene en este caso productos vamos a guardar podemos ver que la información está llegando ahora porque es es rows ahí y con eso ya deberíamos poder visualizar ok ahora vamos a retirar lo que habíamos puesto acá para poder visualizarlo y con eso deberíamos tener poder estar visualizando ya la información de nuestro listado perfecto lo que podríamos decir que dentro de lo que es la tabla podríamos decir utilizar una clase que sea tabla tabla en este caso stripper que me va a dar un formato diferente a lo que es la grilla ok con eso podemos ver el listado de información que tenemos cargado y podemos ver cómo es posible un poco crear un servicio e incluirlo dentro de lo que es nuestro proyecto proyecto